Saludos camaradas, el día de hoy vamos a quitarle la tapa de la puerta trasera del SEAT Ibiza para mostrarles a todos ustedes como se realiza esta tarea es bastante sencilla, no te va a quitar mucho tiempo y no necesitas muchas cosas para realizarlo, así es que vamos a darle se puede ver que esta ya la habían quitado, yo creo que ya la habían reparado o algo así porque se ve como le intentaron meter el desarmador de mala manera esto se hace correctamente, se tiene que meter en la parte de en medio, muy despacito como acá se puede ver para que quede así el desarmador en medio y vamos a ir haciendo palanca hacia afuera, muy despacito vamos a sostenerla y vamos a ir metiendo el desarmador por la parte de en medio para zafar las grapitas, pero con mucho cuidado porque si rompemos una, esta ya no va a volver a entrar bien una vez que sacamos esta pieza, vamos a quitar los tornillos que están acá y acá, que es con un desarmador de cruz y acá, que es con un desarmador de cruz y ahora vamos a ir jalando poco a poco hacia afuera le vamos a ir quitando las grapas que tiene acá abajo y en todos los contornos ahora lo que sigue es desconectar el arnés con mucho cuidado solamente tienes que apachurar esta pestaña y sale y como puedes ver de este lado está zafado el chicote por eso es que no hace la función la puerta este de aquí tiene que entrar acá en esta parte de acá tiene que estar perfectamente bien atorado así para que entonces el chicote haga la función y abra la puerta nosotros lo teníamos despegado es por eso que no abría y pues ya después de ahí ya va a poder salir y vas a poder manoeuvrar lo que son bocinas el cableado por si es que ya no llega a funcionar el botón del elevador o cualquier componente que quieras mover de aquí así es como vas a quitarlas ten mucho cuidado a la hora de jalar las grapas para que no se te rompan bueno ahora para quitar el arnés solamente vamos a apachurrar esta grapita y vamos a jalar hacia abajo muy despacito muy suave y va a salir y también pues el de nosotros ya estaba zafado nada más que ahorita lo pusimos nada más vamos a apachurrarlo hacia arriba y vamos a soltar una vez que ya la quitamos ahora sí vamos a darle un poco de limpieza porque a la hora de lavarlo no se puede detallar bien ya que está muy incómodo la hora de lavarlo no se puede detallar bien ya que está más Música Una vez limpia vamos a ponerle un protector para los plásticos Ya que con el sol a veces se llega a decolorar o se hace feo Vamos a agitarlo primero Música 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 Una vez que le echaste el protector de los plásticos Le vas a pasar con una esponja para embarrarle bien todo el protector Música 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 Y le vamos a pasar con la esponja Música Música Y amigos quiero aprovechar para decirles que en el próximo video voy a subir Como cambiar el estéreo original ya que teníamos el de pantalla que nos habían mandado de Tokio Pero se lo cambiamos porque dejó de funcionar ya les había comentado que estaba fallando Pero ahora falló por completo ya lo mandamos a reparar ya lo tenemos El día de hoy en la nochecita se lo vamos a montar nuevamente para ver que tal queda Antes de poner los tornillos nuevamente vamos a verificar que nuestra puerta esté bien agarrada Que todas las grapas queden perfectamente bien sujetadas para que la tapa no se vuelva a mover Y vean ya está haciendo la función Música 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 Camaradas con esto concluimos el video del día de hoy Recuerda que si por el momento a ti no te funciona este video porque no tienes un Ibiza Compártelo en tus redes sociales porque puede que haya una persona interesada Y esté buscando este preciso video y ahora ya lo tenemos en esta plataforma Que tengas una excelente tarde Somos tus amigos de Autos Cris Música Música Música